Nos van a preparar unos chilaquiles con su salsa de la casa. Para ti como experto de salsas, la salsa que no pica no es salsa. No, es como si te comas un... Un purecito de tomate, ¿no? Y esto lo pides mucho cuando ya vienen medio cruditos. Levanta muertos. Sí, claro, por eso les puse la tanto remedio a la especialidad de la casa. La comida mexicana es famosa en todo el mundo, pero hay un elemento que la hace distinguirse. Y esas son las salsas que nos da este sabor para todos sus platillos. Es por eso que en esta serie de Sabores Secretos de la Ciudad de México conoceremos las recetas de las mejores salsas de toda nuestra ciudad. Hoy nos encontramos en el Colonial Iztapalapa para probar las salsas de chilaquiles de Santo Remedio. Manuel. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí todo bien. Oye, pues listos para preparar esta salsa que tanto te caracteriza. Muy bien, ¿cómo estás pasada, compañero? Deja, gracias. Empezamos a desvenenar los chiles con la receta tradicional. ¿Qué tan cierto es eso de que con el desvenado y quitándole las semillas los chiles pican menos? Sí, en algunas ocasiones sí. ¿Sí? Sí. Y a veces son mentirosos. A veces te traicionan. Sí, a otras sí. Ya cuando menos acuerdas, ya te sientes que te está quemando en el estómago. Esto lo pides mucho cuando ya vienen medio salcí y te llaman cruditos. O está bueno para la cruda. Sí, claro. Levanta muertos. Sí, claro. Por eso después se la santo remedio, la especialidad de la casa. Ya después de desvenar los chiles, ya los termino de desvenar y a picar la cebolla. Ok. Y para echarlo a la licuadora se le pone el jitomate y luego se le pone el caldito de caldito. Para que amarre. Licuamos y luego. Ya después de aquí pasamos a la cacerola y empezamos a sofreír. ¿Cuánto tiempo más o menos la metes? Como unos de 15 a 20 minutos en lo que hierve. Un ratito. Para ti como experto de salsas, ¿la salsa que no pica no es salsa? No, es que no es como si te comas un taco. Un purecito de tomate, ¿no? Un purecito de tomate. Oye, ¿y esta salsa tiene alguna relación o alguna inspiración por la lucha libre también? A mí me gusta la lucha, soy fanático de la lucha. ¿Tu salsa es ruda o técnica? Ruda, sí. Ruta. Sí, ruda, porque yo soy ruda. Ahora sí, a la cocina con la patrona. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, ahora sí ya nos dirás tú cómo es la preparación, el proceso de los chilaquiles. Así es como queda nuestra salsa santo remedio. Le agregamos el pollo, cremita. Queso panela o queso potija, es opcional, siempre del cliente. Cebollita. Cebollita morada. Y así es como queda nuestro pollo. Qué chulada. A ver, ahora sí ya vimos. ¿Qué mal te parecen? Vamos a agarrar un buen pedazo con mi salsita. Presentado por Bonafont Aguas Frescas. Tan ricas como hechas en casa. A ver, ahora sí. Ciabes. ¿Qué tal? Ocho. Ocho. Gracias.